Ajonjolí de todos los moles. Aumento en los recursos de financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos a organizaciones de la sociedad civil que no solamente es que sean opositoras y no es el punto tampoco que sean opositoras sino que además difunden constantemente mentiras sobre lo que pasa en el país y finalmente también atienden a intereses extranjeros. Entonces, presidente, eso es injerencismo. O que es un delito. O sea, además, si estuvieran a favor del gobierno también es un delito. O sea, son intereses extranjeros diciendo y sobre todo planteando políticas públicas, moviendo los hilos. O sea, no se puede de acuerdo a nuestro marco constitucional. Es una violación flagrante a la Constitución mexicana. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice el presidente? Pues no podemos nosotros dejar de protestar. No vamos a simular. Y sí, estas organizaciones llevan años recibiendo millones de dólares. Además, no transparentan en qué se utiliza. Pero sí sabemos quiénes son. Son los mismos que aparecen detrás de agrupaciones fachada como si por México. Son los mismos que dicen somos de la sociedad civil, pero si uno va observando la ruta, son quienes están abiertamente oponiéndose y pretendiendo conquistar el poder. Entonces, pues no seamos ingenuos. ¿Qué quiere el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué quieren estas agencias? ¿Darle un golpe blando a López Obrador? ¿Que llegue un presidente afín a ellos? Ya sabemos que en los tiempos de García Luna, la CIA, la DEA, no vieron nada. No vieron que el señor pactaba con el cartel de Sinaloa, se llevaba a millonadas. O sea, ¿cómo no se van a enterar? Son muy buenos para el chisme. Digo, son capaces de ver si hay un globo ahí, según ellos, aerostático, sobrevolando nuestro país. Pero no vieron nada de las fechorías de García Luna. Entonces, sí hay mucha hipocresía. Y es momento de alzar la voz. Por primera vez, porque cualquier otro presidente que no fuera López Obrador, o sea, de los que conocíamos, porque luego dicen, ay, es que si gobernara a Meade o a Anaya, estarían agachados, ¿no? Estarían agachando la cabeza diciendo, sí, no importa, ustedes síganle norteamericanos en lo que quieran y como quieran. No, pues finalmente había una afinidad de intereses incluso, ¿no? O sea, porque lo que aquí pasa es que estas organizaciones, pues finalmente están alineadas con una serie de pensamientos que tienen que ver con el régimen neoliberal, ¿no? Y entonces, en esa medida, pues también había una afinidad con estos gobiernos. Lo vimos hoy clarititito con el tema del CONACYT, cómo estos recursos también se destinaron a universidades que eran semilleros de talentos, que lo que hacían era promover ese régimen que está alineado con intereses de Estados Unidos. Porque, ¿qué es el régimen neoliberal? Es la entrega, la entrega de los recursos del país a particulares mexicanos, pero sobre todo extranjeros. Entonces, pues más o menos todas estas cosas están relacionadas. Entonces, el presidente dice, sí mandé la carta, esto es importante, aunque se disculpa con Elizabeth Sherwood, a quien ayer le dijo, no, no la voy a mandar, pero bueno, así lo explicó el presidente. Quiero ofrecer disculpas a la doctora Elizabeth. Le dije en privado, corto, con la intérprete, de que para no molestar al presidente Biden, que no iba yo a enviarle una carta que tenía ya elaborada informándole de que el Departamento de Estado y esta asociación, la USAID, estaba otorgando dinero a grupos opositores abiertamente a nuestro gobierno. Bueno, pero no le comenté nada, pero me quedé pensando después y sí se la envié. Y aprovecho para ofrecer disculpas a la doctora Elizabeth, que ella es también muy amable. ¿Por qué cambié de opinión? Porque la verdad siento que es muy prepotente, muy ofensivo y no me puedo quedar callado. Ofrezco disculpas. Y ahí está la misiva que envía el presidente López Obrador, ya se publica, que es lo que se resalta en esta carta. Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos de América, con mucho gusto hemos recibido a la señora Elizabeth Sherwood Randall, a quien vamos a atender con la misma actitud de siempre, es decir, de cooperación y amistad. Al mismo tiempo, deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados Unidos y soberanos. Es más, hace unos días se anunció que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece publicado en la página oficial del Departamento de Estado. Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención. Su amigo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Así es, y entonces, bueno, esto con respecto a la anécdota que tiene que ver con la carta, pero el presidente hace una explicación amplia con matices que me parece que son importantes en lo relacionado con la relación de Estados Unidos y México. Y habla, hace toda la recuperación de la historia, de la doctrina Monroe, de toda la inercia histórica de este papel de Estados Unidos frente al mundo, no solo frente a México, en donde ha venido protegiendo sus intereses fundamentalmente con América Latina y México de manera persistente a lo largo de toda la historia independiente de todos estos países, incluido el nuestro. Y el presidente dice, a nosotros lo que nos toca es que vemos con Trump un avance en ese sentido, porque siguen quedando reminiscencias de esa política, desde luego. Y por otro lado, bueno, sobre Trump dice, no lo sufrimos, no lo sufrimos tanto. Lo que es paradójico es que hoy con Joe Biden, que es donde mejor relación tenemos, pues sí se siguen dando esto en función de lo que es las características del gobierno de Estados Unidos, que es la horizontalidad en donde pues ahora sí que están medio como cabras locas, ¿no? O sea, cada quien hace lo que quiere, es un poco lo que dice el presidente, porque sí distingue y reconoce nuevamente que la relación con Joe Biden y el reconocimiento mutuo es de respeto, se da en otros términos y eso pues lo podemos ver a través de otros testimonios de lo que ha sido la colaboración entre México y Estados Unidos en materia económica, comercial, incluso en temas de seguridad, a pesar de que existe pues esta presión por parte de estos grupos, ¿no? Lo que pasa es que el aparato burocrático del gobierno de los Estados Unidos no se mueve, funciona exactamente igual a como ha venido funcionando en décadas pasadas, atropellando derechos humanos, interviniendo en gobiernos de América Latina y de otras partes del mundo, velando por intereses comerciales, avalando dictaduras, condenando democracias, o sea, hay que leerse las venas abiertas de Eduardo Galeano, las de América Latina, para entender rápidamente de qué trata el gobierno de los Estados Unidos. Esos cimientos no se han movido, por eso López Obrador hace la distinción y dice, de cabeza a cabeza, es decir, de titular del Ejecutivo mexicano a titular del Ejecutivo norteamericano, hay mucha cooperación, entendimiento, Biden lo ha comentado, en un pie de igualdad. Incluso cuando vino a México el señor Biden le enseñó la bestia y todo jijiji, jajaja, todo muy bonito, bueno, estuvieron en Palacio Nacional, se tomó las selfies Biden ahí en Palacio, los del servicio secreto no se hallaban, andaban jugando como jovencitos, Biden y López Obrador, y entonces es muy buena la relación, pero ¿qué pasa abajo? Nada se mueve, están actuando de una forma grosera. Bueno, hay que recordar lo del exdirector de la DEA en México, cómo andaba reunido con criminales, entonces ya en ese sexenio las prácticas no han cambiado y va a ser muy difícil que se logre una transformación en esta relación si Estados Unidos no entiende que México ya no permite esas prácticas. Y ahí va dirigida esta carta, yo les voy a ser honesto, yo creo que no le va a importar a esta organización, a este organismo del gobierno de Estados Unidos y el USAID, y ellos van a seguir financiando estas organizaciones. Aquí el punto también es ver qué se podrá generar desde nuestro país, investigaciones, acusaciones formales, si es que están cometiendo un delito, porque esto no lo permite la Constitución, y entiendo la parte diplomática, pero aquí la pregunta es, por ejemplo, la FGR, ¿no tendría que estar abriendo investigaciones ante quienes están recibiendo este dinero extranjero con fines políticos que lo impide la Constitución? O sea, ¿no tendría que haber otros mecanismos más allá de las cartas que puede quedar esto en buena intención? Y una forma muy digna de defender al país, pero ahí hay una carta, ¿no? O sea, y es un llamado a misa, o sea, en estos años no ha sucedido nada, no es la primera vez que se queja López Obrador abiertamente, lo ha hecho desde hace tres, cuatro años atrás. Es que no sé si hay un delito específicamente que perseguir más allá del que pueda, por ejemplo, detectar la UIF o Hacienda en términos de manejo de los dineros de estas organizaciones, que por cierto, pues por ahí había ciertas informaciones que en su momento dio a conocer Raquel Buenrostro. Pero el presidente más bien lo que hace es decir esto, porque se refiere a otras cosas, no nada más a estas organizaciones, sino cómo están conectadas con otros hechos promovidos desde el extranjero, y aquí está infiriendo que se trata también de Estados Unidos, por ejemplo, el hackeo de la Sedena para mermar la imagen de Sedena en un momento en donde, por ejemplo, se están poniendo límites a la libertad con la que Estados Unidos u otros podían estar en nuestro espacio aéreo, ¿no? O sea, de repente toma el control la Sedena, de repente la Sedena toma el control también de otras cosas que son estratégicas para el país, y entonces, ¿qué pasa? Se da este hackeo que el presidente está relacionando con Estados Unidos, y de este hackeo se derivan una serie de reportajes y de informaciones cuyas salidas son estas organizaciones, ¿no? Y otras periodísticas también que también son financiadas. Entonces hace esta liga el presidente, y por eso dice la gravedad de que pues sí se tiene que dar cuenta la población, y por eso es importante abrir la información de que aquí lo que se está atendiendo fundamentalmente son intereses extranjeros. Bueno, pero ahí te va, ahí te va, rápidamente, porque encontré el artículo 123, digo, para fortalecer esa argumentación jurídica, claro, es importante, porque una cosa es la parte diplomática, pero aquí hay que saber si puede haber o no un delito. Artículo 123, y estoy dentro del Código Penal Federal, dice, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las siguientes formas. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Tome parte en casos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero, forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, o sea, si hay un catálogo, y yo diría la primera, cabe o no cabe, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿No están haciendo eso? Es pregunta, pues que lo investiguen mínimo, ¿no? Sí, bueno, pues ahí está la solicitud de Jorge Armando Rocha para la Fiscalía General de la República. Vamos a ver cómo lo explicó esta mañana el presidente. Sin embargo, todavía hay remanentes polvos de aquellos lodos, Biden, que es una gente respetuosa, amiga de México, que me ha demostrado en los hechos de que nuestras relaciones se están llevando a cabo con respeto, con cooperación. Ahora resulta que es cuando más estamos sintiendo injerencia, no del presidente. Es que el gobierno de Estados Unidos, hay que entenderlo, es en los últimos tiempos, sobre todo, muy horizonta y de mucha autonomía relativa en sus instituciones, tiene muchas agencias con mucho poder y muchas de estas instituciones, lo digo de manera respetuosa, no actúan con rectitud. Primero, lo del espionaje al que hace referencia y hackear a la Secretaría de la Defensa, eso no lo hacen aquí. El Congreso de Estados Unidos debería abrir una investigación sobre esto, porque el hacer ese espionaje no ayuda en las relaciones, no ayuda para que haya relaciones de respeto. Lo segundo, hace poco, hubo una campaña exagerada porque decidimos que el control del espacio aéreo mexicano estuviese a cargo. De la Secretaría de la Defensa. Pero yo lo que voy es cooperación sí, subordinación o sometimiento no. Y luego estuvo este periodista peruano que ya nos enteramos que también es político, fue alcalde de Lima, ya se destapó, ya como posible aspirante a la presidencia en esas tierras. Estamos hablando de este periodista Ricardo Belmont, hace una disertación y dos cosas cuenta y es importante. Reconoce la humildad de López Obrador que utiliza el avión, que cualquiera de nosotros puede utilizar, los turistas, o sea, en clase turista, pues. Y también dice que cuando el mesero se enteró que venía a la mañanera y hablar con López Obrador, pues le dice, yo le invito otra, ¿no?, que se tome algo más de mi parte. Esa es la parte de lo que tiene que ver con las anécdotas, pero bueno, pues un mensaje de fondo en lo que hace a Perú, que hoy es un país convulsionado por una oligarquía que se resiste a vivir en democracia, básicamente, ¿no? Así es, y bueno, el presidente responde también, como dices, es una disertación larga de estas cosas extraordinarias que suceden en la conferencia matutina y el presidente hace dos cosas. Por un lado, reitera su apoyo a Pedro Castillo frente al golpe que sufrió por parte de la oligarquía de Perú. Y por otro lado, también reitera y reivindica su vocación maderista cuando dice, por un lado, hay relevo, hay que tener confianza, y por otro lado, yo me voy a retirar porque hay una convicción detrás de la no reelección. Vamos a ver partecita, porque fue muy largo, pero una partecita de lo que fue este intercambio. Nunca antes un presidente hizo lo que usted está haciendo por los que quieren entender que un gesto o un abrazo y lo que usted ha hecho por el Perú, por las 75 víctimas asesinadas en el Perú, no lo ha hecho nadie, ni en el Perú la prensa se ha levantado como usted lo ha hecho. Por eso, a nombre de las víctimas, a nombre del pueblo peruano, le quiero decir muchas gracias, porque usted se puso de pie por nosotros. La Cuarta Transformación no puede morir cuando usted deje la presidencia. Usted no se puede ir, presidente, perdóneme, porque la Cuarta Transformación no puede realizarse en seis años. Hay relevo generacional, yo voy a terminar mi ciclo y me voy a ir muy tranquilo, con la misión cumplida.